Ahí está más o menos. Vio las orejas, la cola, la patota. Ahora, la parte alta es aquí, la más alta de la pera. Y debe de empezar desde aquí. Si empieza más acá, ya hay una... No hay armonía entre su transición en la parte delantera y la sección media. Por eso voy a dejar de aquí a subir. La parte más alta debe ser acá y bajar bien redondado. Aquí tiene que estar una coleta, aquí esto, y ya empieza la pera. Es cuando un animal ya empieza a hacer... Sí, que se supone que es en los límites de la espaldilla. Y detrás de las paletas deben de empezar las... Sí, sí, lo que es la...